El doctor Guillermo Belt recuerda con nostalgia las calles que recorrían su niñez y adolescencia en la Habana, Cuba, mucho antes de la llegada del castrismo al país santillano. El doctor Guillermo Belt vive al día sobre lo que sucede en Nicaragua y constantemente es consultado por diversos medios de comunicación, siendo uno de los primeros café con voz. Desde la llegada de la revolución castrista y su salida de Cuba, nunca ha regresado a su país de origen. Nació en la Coronela, un barrio residencial de la Habana, en marzo de 1933. Nació en su casa, al igual que cuatro de sus hermanos, excepto el menor. La vida era bastante agradable en un entorno profesional, según relata. La mayoría de los hombres de su familia estudiaron derecho y considera que era una vida muy tranquila. En la década de 1940, su padre Guillermo Belt fue nombrado embajador en Estados Unidos por el entonces presidente cubano Ramón Grau San Martín. Eso significó que el núcleo familiar saliera de Cuba en 1945. Sin embargo, regresó a Cuba en 1949 incorporándose nuevamente al sistema escolar de su país. Luego de graduarse de bachillerato, estudió por cinco años en la Universidad de Villanueva, en la que se graduó de abogado. Y ya en 1949 nos encontramos de nuevo en La Habana. Eso, en mi reincorporarme al sistema educativo en Cuba, lo hice. Afortunadamente pude emparejarme con mis antiguos compañeros de clase, de manera que no perdí ni medio año siquiera de clase. Pude emparejarme con ellos. Fue un esfuerzo grande, pero se logró. Y me gradué de bachillerato en mi pueblo y pasé a estudiar de la Universidad de Villanueva por cinco años. Me gradué como doctor y me dediqué al ejercicio de la profesión humana cuando, en enero de 1959, tomó el poder Fidel Castro. Permaneció en Cuba un año y medio después de la entrada de Fidel Castro porque tenía que resolver una serie de asuntos y liquidar trabajos de los clientes de aquella época. Belt asegura que lo que lo obligó a abandonar Cuba fue la supresión del Estado de Derecho y todo giraba alrededor de la Revolución Castrista. De esta forma considera que no había nada que hacer porque, sin Estado de Derecho, no se puede ejercer la profesión ni lograr justicia real. Salí en avión, en un vuelo en avión, sin mayores dificultades, salvo algunos inconvenientes desagradables. Me registraron, me hicieron una revisión total del equipaje, de mi persona, etcétera. O sea, no era agradable la salida, pero en definitiva determinó que me instalara en Estados Unidos y no regresara más. Ya en 1900, mediados de 1960, yo estaba en el verano de ese año. Yo estaba ya en la ciudad de Miami, a donde llegamos muchos cubanos. Y un año y tanto después me mudé para Washington a fin de encontrar trabajo. Encontré trabajo en la Organización de los Estados Americanos, afortunadamente. Y ahí me quedé por muchísimos años. El doctor Belt asegura que su llegada a la OEA la recuerda con mucho humor porque sería la primera vez que elaboraba para una organización de ese perfil y relevancia. Por su condición de bilingüe fue nombrado en un cargo subalterno con un funcionario que manejaba la administración de la OEA y logró ascender varias veces de acuerdo con los reglamentos de la organización. De los casos más complejos que le tocó abordar en la OEA fueron los de Haití y Panamá. Después del último cargo que yo tuve, no hay más. Dentro de la carrera sí hay cargos políticos superiores, pero no hay cargos de planta superiores al que yo desempeñé al final de mi carrera. De manera que tuve una carrera exitosa, de la cual tengo buenos recuerdos, pero una carrera exitosa que estuvo cimentada en mucho trabajo. Lo digo con toda sinceridad y para que la gente comprenda que no siempre en los organismos internacionales se regalan los puestos, no siempre se asciende simplemente por influencia política. Yo soy testigo de eso, yo sí, a mí la influencia de mi padre y el nombre de mi padre me ayudó mucho a ingresar en la OEA. Pero a partir de ahí, lo demás que pude hacer lo hice sobre la base de un trabajo fuerte, duro y serio, lo cual me ayudó muchísimo. Nuevamente lo digo, poder expresarme por escrito y de palabra correctamente en dos idiomas. La OEA funciona a base de cuatro idiomas oficial, español, inglés, francés y portugués. En 1998 concluyó su trayectoria en la OEA, puesto que el organismo establece que a los 65 años debe iniciarse el retiro. Belt asegura que también tuvo contacto con activistas nicaragüenses que estaban centrados en derechos humanos a comienzos de la crisis sociopolítica de Nicaragua en 2018. Algunas de estas personas gestionaban apoyo internacional, pero que asegura que no conocían a fondo los mecanismos de la OEA de esta forma, les apoyó. Sin embargo, el doctor Guillermo Belt ha sido de gran relevancia para el comentario sobre la situación en Nicaragua y también para apoyar a estos activistas. Tuve contacto con algunas personas que estaban gestionando activamente apoyo internacional para la causa del pueblo nicaragüense. Eran personas de muy buenas intenciones, de buena trayectoria en el campo de los derechos humanos, pero que no necesariamente conocían a fondo los mecanismos de la OEA. En el caso específico de la OEA necesitaban mucha ayuda para saber cómo, a quién dirigirse, cómo hacerlo, en qué idioma, etcétera. Entonces comencé a trabajar con esas personas y no las nombro porque hoy en día están muchas de ellas en otras funciones y no corresponde que las nombre, pero sí son personas que gozan de mi mayor aprecio. Y recuerdo esa etapa con muchísimo cariño. Fue una etapa de mucho trabajo. Hicimos muchas comunicaciones. Generalmente las redactábamos en inglés y en español. Y a partir de ahí, pues ya con eso es más que suficiente. Aprendieron ellos cómo es la mecánica de la OEA, cómo se hacen estas cosas, cómo se envían por vía electrónica, etcétera, cuál es el tratamiento adecuado, cómo se hacen las gestiones diplomáticas, la distracción que hay que guardar. En fin, una serie de cosas de ese tipo. Y en algún momento trascendió esa actuación mía que era completamente voluntaria y completamente de apoyo a una gente que yo consideraba y sigo considerando que merecían todo el apoyo posible y que necesitaban alguna ayuda de conocimientos que yo tenía, de sobra, aprendidos ya por tantos años. Si te gustó esta historia, déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Querida familia de cafeteros y cafeteras, queremos decirles desde el fondo de nuestro corazón, muchas gracias. Por habernos acompañado fielmente a lo largo de este año 2023. Por ser el motor que impulsa cada una de las ediciones del Saborcito de Estar Informado. Gracias por suscribirse, sus me gustas, sus estrellas, superchats y su sintonía. Queremos desearles una bendecida Navidad y un mejor año 2024. Y que el niño Jesús que nace reine en sus corazones. Y que las metas que se planteen sean alcanzadas a plenitud el año entrante. Sobre todo, el de la libertad para nuestra amada Nicaragua. No olvidemos, por favor, a los ausentes. Y a los que partieron donde el Padre Celestial. A los exiliados. Y a los secuestrados. Por ellos, seguimos luchando. Gracias por no rendirse. Y recuerden que no hay mañana sin café. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo. Visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.